¿Esta presa para qué sirve? Pues esto es la presa de la minicentral de Fuencemillán. Esto es una minicentral hidroeléctrica que coge aquí el caudal, lo deriva por el canal y ahí delante, no sé, creo que está a unos cientos de metros, está la central hidroeléctrica por donde pasa en el caudal para producir eléctrica. O sea que es para uso exclusivo de una minicentral. O sea, esto es un negocio. Es un negocio, claro, es un negocio subvencionado, porque esto produce energía supuestamente, es renovable porque el agua es un recurso renovable, pero claro, no es energía limpia como muchas veces nos dicen, porque para producir muy pocos vatios, pues mira lo que hace. Esto no sustituye kilovatios sucios de producción de térmicas o de nucleares que también tienen una problemática ambiental importante. Y además, es que además de los caudales, aquí, como estamos viendo, esto es una barrera absoluta al flujo del agua, de los sedimentos y también de la fauna, de los peces en concreto, que no tienen ningún dispositivo para el paso. Y esto está en la legislación desde hace mucho tiempo. Es un tramo de unos cientos de metros, que es lo que se llama técnicamente el segmento de toma, lo que se utiliza para quitarle al río, digamos, pero tiene un tramo de varios cientos de metros completamente degradado y luego además es una barrera tanto el tramo que está seco, porque por aquí pocos peces pueden transitar por este tramo con tan poca agua. Es muy importante el movimiento de los peces. Los peces tienen un comportamiento que les afecta a la reproducción. Tienen que hacer migraciones para reproducirse, buscando zonas mejores para hacer el desove. Muchas veces los peces grandes van bajándose aguas abajo, los peces pequeños se quedan en zonas más altas de los ríos, entonces esa comunicación, esa conectividad en el río es muy importante para que la fauna pueda sobrevivir y permanecer. O sea que fundamentalmente es un tema que afecta a la reproducción de los peces. También los insectos acuáticos que viven en el río, que ven reducido su hábitat, cuanta menos agua hay, menos hábitat hay en el río para todas las especies. ¿Significa esto que entonces no puede haber minicentrales, no puede haber producción eléctrica en los ríos? Bueno, podría haber producción eléctrica en los ríos, pero no con estos plantamientos, no con un plantamiento codicioso. ¿Qué habría que cambiar entonces aquí, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, para que esto fuera sostenible tendría que ser una instalación con una barrera muchísimo más baja, muchísimo más pequeña. Esta barrera atrapa un montón de sedimentos, ¿sabes? Y un montón de barreras alteran muchísimo el hábitat del río. Entonces, hay un conjunto de efectos. ¿Puede haber forma de producir energía limpia, de verdad, en un río a escala pequeña? Sí, pero hay que reducir mucho la escala y, sobre todo, hacer mucho más permeables las barreras, porque estas barreras son muy sólidas, son impermeables. Fíjate que me suena eso, César, a que a lo mejor entonces ya no es tan rentable. Efectivamente. Porque ahí te puedes plantear, bueno, ¿y para qué? O sea, que podríamos decir que podría haber un criterio de prioridad en lo que necesita la población y luego negocios para algunos sí, pero respetando ese mínimo que es de todos y que es el entorno natural. Efectivamente, y además es que eso, en buena medida, no es que tengamos unas garantías ambientales perfectas, ¿sabes? Nos falta camino por recorrer, pero tenemos mucho más de la que podemos ver aquí. Se están incumpliendo normativas de todo tipo. Esto no se puede hacer. No se puede desecar un río. No se puede tener una presa de estas dimensiones sin un paso para peces. Pues vamos a hacer que ponemos la denuncia, ¿no es que sea? Pues eso parece. Vámonos para hoy. Gracias.